Hoy traemos la siguiente ruta por Idapuato Nocturno. Comenzamos nuestro recorrido en Avenida Guerrero, a la altura de Comisión Federal de Electricidad, y finalizaremos en Glorienta de las Espigas, después de cruzar el Centro Histórico. El Centro Histórico El Centro Histórico El Centro Histórico y 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